Álvarez Maynes pone sobre la lona a Xochitl Galvez. Por todo el país vemos intentos desesperados del PRI y del PAN, sobre todo del PAN, como lo hemos visto en Guanajuato, de tratar de hacer fraudes a diestra y siniestra a través de programas sociales. Y todo para conseguir votos para sus partidos. Y la principal razón de la desesperación ya ni siquiera significa Claudia Sheinbaum, ni la 4T, significa Jorge Álvarez Maynes. Según una encuesta de El Reforma, repito, El Reforma, usted sabe muy bien, usted y yo sabemos muy bien, y Xochitl sabe muy bien que si un diario, un panfleto periódico, como le quiera llamar, no se lleva bien con el presidente López Obrador y con la 4T, es El Reforma. No sabemos si se lleva bien con Movimiento Ciudadano, que al parecer no tanto, porque suelen golpetear mucho a Samuel García allá en Nuevo León, con su periódico que se llama El Norte, que es lo mismo, El Reforma, El Norte, el de Jalisco, híjole, se me olvidó el nombre. Se me olvidó el nombre, pero bueno, tiene también un nombre parecido. Bueno, pues, según, señoras y señores, Jorge Álvarez Maynes, candidato presidencial, rebasó a Xochitl Galvez, candidata presidencial de Fuerza y Corazón por México, y se colocó en el segundo lugar en la intención del voto para la presidencia en el estado de Jalisco. Ojo, esto en Jalisco, así lo revela la encuesta de reforma. De acuerdo con el ejercicio estadístico, Maynos se encuentra en segundo lugar en la intención del voto en la entidad jalisciense, delegando a Xochitl Galvez al tercer lugar. La encuesta realizada del 25 de abril al 3 de mayo, es decir, esto es reciente, esto es reciente. Y, por supuesto, la diferencia con Claudia, de todos modos, es vasta, es gigantesca. Esto fue lo que arrojó. Según diario El Reforma, si hoy fueran las elecciones para presidente de México, ¿por quién votaría usted? Y en el apartado de Jalisco, sale Claudia Sheinbaum en un 65%, a Jorge Maynes con un 18% y Xochitl Galvez con un 17%. Ojo, Claudia Sheinbaum disminuyó, pero ¿qué tanto? Claudia tenía el 59%, ahora tiene el 65%. Sin embargo, la diferencia sigue siendo brutal. Jorge Álvarez Maynes, que tenía un 8% en febrero, ahora subió al 18% en las preferencias. Esto, pues, después de dos debates y de que ahora sí ya la gente ya lo conocen, porque no lo conocían, seamos sinceros. Más que la gente que, pues, ve política todos los días. Pero, en general, no era muy conocido que digamos Jorge Álvarez Maynes. Ahora, Xochitl Galvez en febrero tenía el 23, cuando tenía todo el apoyo de su amigazo, este, Enrique Alfaro. Y todavía con su apoyo y con que, y con todo y que le ponen espectaculares, no nada más los del PRI, los del PAN y los del PRD, sino hasta los de Movimiento Ciudadano de allá, por ejemplo, Pablo Lemus le pone espectaculares, ni así le está alcanzando y ya tiene un 17. Del 23 pasaron al 17% en las preferencias y cada día más abajo. Cada día más abajo en las preferencias. Ahora, en el norte, le decía que tienen tres periódicos importantes el Reforma. El Reforma, el Nacional, el Norte, que es del norte del país, y creo que, si no me equivoco, se llama el Occidental, ¿no? El que está ahí en Jalisco. Si no me equivoco, así se llama. En el caso del norte, el periódico que, repito, al parecer no quiere mucho a Movimiento Ciudadano porque hay un golpeteo constante en contra de Mariana y en contra de Samuel García, dan el siguiente resultado. Si hoy fueran las elecciones, el 52%, Claudia Sheinbaum. Xochitl Galvez, el 25%. Y aunque es superior, ya casi lo alcanza Jorge Álvarez Maynes con un 23%. Y esto lo comparte el propio Jorge Álvarez Maynes, en donde escribe La encuesta del norte, de Grupo Reforma, confirma lo que hemos venido sintiendo en los últimos en las calles. La elección ya cambió. Esta encuesta se realizó previo al primer debate. Hoy las cosas pintan aún mejor. Así, señoras y señores, pues se le está yendo el camino a la candidata del PRI, ¿eh? Se le está yendo. Y aunque la señora sigue presumiendo que va adelante, que va a ganar y que Massive Caller y todo esto. Mire, yo no soy tan creíble de las encuestas, sin embargo, siento que sirven de referencia. Yo siempre he pensado que las encuestas fallan. Todas, 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 ¿eh? Sin embargo, son buen punto de referencia para entender lo que está sucediendo. El caso de Massive Caller es terrible, abrupto. Ni Xochitl Galvez se la cree. O sea, una cosa es que fallen las encuestas y otra cosa es exagerar. O sea, verte en la humillación total. Pero la señora, no sé si se la creyó de más, pero escúchelo. Viene el 2 de junio. Vamos a ganar. No tengan duda. Pero necesitamos que no tengan miedo. Va a haber amenazas. Aquí nadie va a tener miedo. Yo no tengo miedo. Yo estoy con ustedes. Sí vamos a poder. Ya empatamos en las encuestas y esta semana vamos a rebasar a la Sheinbaum. Lo necesito el 2 de junio. Moreno se va a ir. Viene el 2 de junio. Y bueno, ahí al inicio dice 2 de julio. Viene el 2 de junio. Pero bueno, ahí está, dice que ya rebasaron. Que ya empataron las encuestas y que esta semana van a rebasar. Yo les dije desde el día 1 que salió esa encuesta de Massive Caller. Guarde esto, por favor. Guarde este video. O guarde la imagen o tómele captura del momento en el que sale la encuesta. O guarde la encuesta para el 2 de junio. O el 3, si quiera ser un poquito más paciente. El 3 de junio se las enseña en la carota. Y no que ya habías alcanzado, Xochitl Galvez. Yo sí lo voy a hacer y sigo en las mismas. Yo ya lo dejé guardado, eh. Marco Cortés es otro de los que viven la burbuja. Visitó Baja California y aseguró que la oposición solo ganará Guanajuato, Yucatán y Ciudad de México. ¿Por qué dice esto Marco Cortés? A oscuritas. Mientras, en este video, con la sonrisa farta, se siente muy confío. Estamos aquí en la parroquia, en Veracruz. A diferencia de, ya saben quién, a la candidata zacatecana, nosotros no nos corrieron. La gente nos recibió con mucho gusto. Recordaron el buen gobierno de mi amigo Miguel Yunes. Y la verdad es que vamos a ganar. Ellos lo saben. Xochitl ya alcanzó. Pepe ya empató y les vamos a ganar el 2 de junio. Un gusto saludarles. Pero, ¿qué dice Marco Cortés en lo oscurito? Bueno. Marco Cortés, durante su gira de trabajo por Baja California, manifestó que Livia García Muñoz, la de Guanajuato, Renan Barrera, cuentan con el respaldo del electorado, mientras que Santiago Tawada se perfila para gobernar la capital del país. Reconoció que van creciendo en Veracruz, Puebla y Morelos, mientras que en Jalisco, Chapas y Tabasco hacen lo propio para ser competitivos con buenos candidatos y candidatas. Es decir, no nos alcanza, ¿no? En ese sentido, dijo que no van a tener carro completo. ¿Se acuerda en 2021 cuando se la pasaron diciendo le ganamos a Morena? Y se la pasaron diciendo le ganamos a Morena porque no consiguieron todo. O como en esa elección, en estas elecciones a gobernadores, tanto la del año pasado como la del antepasado, que celebraron, porque, le pongo un ejemplo, digamos que fueron seis gubernaturas. Ah, Morena no ganó todo, jaja, vamos a festejar porque ganaron cinco de seis. Así, de absurdo, está festejando Marco Cortés actualmente diciendo, jajaja, les vamos a ganar porque vamos a detener Guanajuato nada más y Yucatán. El líder del panismo visitó Baja California para sostener un encuentro con candidatos al Senado de la República. Y durante su visita, con ausencia incluso de algunas personas importantes del pan, por cierto, este señor dice que no más van a ganar, pero van a ganar poquito. Ahora, por fin sale alguien que tiene un poquito de autocrítica, aunque no me cae muy bien que digamos y que me parece una persona bastante tonta, porque sí tendrá doctorados, tendrá su papelito en Harvard o lo que usted quiera. Pero una persona sin empatía ni mucho menos conciencia de clase es una persona tonta, es una persona vacía del cerebro y ese es Enrique de la Madrid. Pero al menos él ya tiene la decencia de poner un poquito de autocrítica dentro del proyecto de Xochitl Galvez. Y dice, para hacer ganar a Xochitl Galvez nos toca ser más disciplinados. ¿Por qué? Porque saben que la están regando. Están haciendo todo tipo de tonterías con tal de conseguir el voto. Bueno, la señora Galvez finge sus brincos, finge ser cool. Ay, amigos, chido, ¿cómo andan? Señora, no necesitamos un candidato, una candidata cool, necesitamos candidatas, candidatos de verdad. Pero no lo han entendido, no entienden que no entienden. Pero bueno, amigo, amigo, su opinión es importante y yo la leo en los comentarios. Y dime con su like y compartiendo este video para que lleguemos a muchísima más gente.